Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Ja, dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve. ¡Vámonos, mamá! Ahorita te digo. Como tres hijos. Primero acá. La otra mano. Tres. ¡No vean el balón! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡No vean el balón! ¡No vean! Gracias.